Vamos con Acuario. Acuario, bueno. Que su amor por la independencia no le haga olvidar que está siempre conectado con los demás. Porque usted no es una isla, forma parte de un sistema de vida de un grupo, de una tribu, de una familia. En el dinero hay buenas oportunidades que la guardan más allá de la frontera. Para ello no es necesario viajar, pero hacer que su trabajo sea conocido en otros lugares. Hoy día por las redes sociales tenemos posibilidad de mostrar nuestro trabajo, háganlo Acuario. Y en el amor la relación de pareja recibe una dosis de dulzura y de comprensión. Ambos están dispuestos a entenderse y ayudarse en lo que sea. Y este es un muy buen momento para Acuario para atreverse a mostrar la parte más sensible de su corazón. Aventurarse en los negocios, ser más osado, buscar más allá de lo que conoce. No quedarse con lo que ya tiene, sino que abrir la frontera hacia lo nuevo, hacia más allá. O sea, es un buen momento, don Pedro, para que un Acuario, aparte de expandirse, se comprometa. Para firmar más la relación, en casarse, en querer a lo mejor tener hijos, en proyectarse. Pero dicen que los Acuarios son como difíciles de comprometerse, les gusta la libertad. Más que comprometerse, poner dulzura, poner ternura, comprensión, más por ese lado voy yo, de las emociones a concho. Es bueno el consejo porque usted ha dicho que los Acuarios de repente no tienen mucho tino. Son súper honestos. Es verdad. Pero son directos al hueso. Y eso muchas veces de repente puede afectar en las relaciones amorosas, ¿me equivoco, Pedro? Así es. Así que es mejor poner una dosis de dulzura, de ternura, de amor, de compañerismo, de solidaridad. Y antes de decir una pachotada, póngase cinco minutitos en los zapatos de noche. ¿Y son un poquito solitarios? Tienen una tendencia a la interversión, porque como son tan extrovertidos públicamente, de repente necesitan esos cinco minutos de silencio en su casa, en su mundo interior y que hace callar. ¿Pero no son así en el trabajo? No, pero mantienen su parcela, mantienen su espacio. Pero disfrutan de esas cosas. Yo creo que se reservan como una especie de espacio de sí mismo, de isla a la que no entra nadie, que parecen súper extrovertidos, uno dice, no, es lo cual, es lo cual, es un lugar que es impenetrable. Exacto. Exactamente.